En esta feria han brillado artistas y silleteros, y es gracias a la alcaldía, trove, trove compañeros. Yo quiero enviarle un mensaje al pueblo del Ecuador, y aquí queremos la paz de Colombia con amor. Hoy Colombia que nos ve, disfrútenla por favor, porque esta feria se hizo de Colombia con amor. Y además se transmite para todo el exterior, y nosotros la hacemos de Colombia con amor. Y valor en el talento que expone aquí el trovador, porque cada verso es de Colombia con amor. Como yo soy colombiano, por eso soy trovador, y quiero trovarle al mundo de Colombia con amor. Y ahí vienen hoy a Juanes, un inmenso expositor, que también es un cantante de Colombia con amor. Y también está Shakira, que se mueve con sabor, embajadora en el mundo de Colombia con amor. Y también tienen al pibe, excelente jugador, que les mostró su talento de Colombia con amor. Aquí tenemos a Gabo, que es excelente escritor, nacido en Aracataca, de Colombia con amor. No sé si hay alguien borracho, allá hay un peleador, al contrario muestren hoy, de Colombia con amor. Ya que usted habló de borracho, quiero un trajo de licor, para yo seguir trovando de Colombia con amor. Y Uribe el presidente, que es de todos el mejor, un aplauso para él, de Colombia con amor. Le hago una droga a Cristo, que Cristo es mi salvador, y se la hace peralta, de Colombia con amor. Este público es perfecto, un público encantador, una histeria que se sienta de Colombia con amor. Porque hay que reconocer, Medellín es linda flor, la más linda del país, de Colombia con amor. Y felicito al jurado, porque es muy conocedor, y hoy califica el talento de Colombia con amor. Y yo les pido a ustedes, un aplauso por favor, para la calidad de trova, de Colombia con amor. Cuando me subo a trovar, yo quiero ser el mejor, para brindarles mis versos, de Colombia con amor. Adiós tierra. Bueno, sonó la campana, señores, y cuando sonó la campana. El tema, o mejor el pie forzado es, por ganarse la comida, tiene que ser así, no me lo vayan a cambiar. Por ganarse la comida, suene la música por favor. Como Medellín no hay nada, y no es por ser chicanero, el que esté de acuerdo diga, trove, trove compañero. Provo a la madre soltera, que se maltrata en la vida, para mantener un hijo, por ganarse la comida. Les confieso que Viruta, o hizo esta salida, como otro probador, por ganarse la comida. Respeto a la prostituta, en una forma de vida, porque ella solo lo hace, por ganarse la comida. Yo subí a Santa Elena, una vereda florida, donde se hace la silleta, por ganarse la comida. El probador a la gran, la buena proba la cuida, para entregársela a ustedes, por ganarse la comida. Shakira hace canciones, de forma muy decidida, y siempre hace las canciones, por ganarse la comida. La profesión del minero, para mí es caso y suicida, pero el sudor de su frente, por ganarse la comida. Los jugadores del rojo, juegan cuando se los pidan, jugando fútbol del bueno, por ganarse la comida. El piloto del avión, arriesgando una caída, no le importa, él lo hace, por ganarse la comida. La fiscal que atiende un caso, que se siente confundida, de esos casos de Colombia, por ganarse la comida. Hugo Chávez tiene ahora, a Colombia resentida, por cuidar allá su puesto, por ganarse la comida. Y Correa también tiene, la población resentida, subiendo los aranceles, por ganarse la comida. El constructor de la obra, el normal que se le pida, al riesgo es su profesión, por ganarse la comida. Ahí está Barack Obama, cual persona distinguida, maneja una potencia, por ganarse la comida. Gracias. Muy bien. En Lamparita, Tizón, todo el mundo lo ha sentido. Es el pie, por favor, casi no lo escriben. Las palabras de Hugo Chávez, nos tienen muy ofendidos. Yo no sé qué es lo que pasa, todo el mundo lo ha sentido. El fenómeno del niño, que ha sido tan conocido, con calor y con el frío, todo el mundo lo ha sentido. Alcalde, mi Dios me pague, estoy muy agradecido, estas rumbas tan bacanas, todo el mundo lo ha sentido. Con la crisis que se vive, en los Estados Unidos, el bolsillo está vacío, todo el mundo lo ha sentido. La verraquera de Uribe, un hombre reconocido, lo tienen que respetar, todo el mundo lo ha sentido. El festival de la trova, que hasta hoy hemos vivido, esta muestra de folclor, todo el mundo lo ha sentido. Y esta es para Lamparita, yo de algo estoy convencido, es que usted trova muy feo, todo el mundo lo ha sentido. Aquí le va la respuesta, a este pobre renegrido, es porque me tiene envidia, todo el mundo lo ha sentido. Yo a usted no le tengo envidia, hombre, yo estoy decidido, pero le puedo decir, todo el mundo lo ha sentido. Pero ahí no dijo nada, y nadie le ha aplaudido, Lamparita es la mejor, todo el mundo lo ha sentido. Lamparita es la mejor, buenas trovas ha metido, tiene toda la razón, todo el mundo lo ha sentido. El talento que yo tengo, usted lo ha reconocido, y la gente se dio cuenta, todo el mundo lo ha sentido. Yo quiero llevar mi trova a los Estados Unidos, lo hice por internet, todo el mundo lo ha sentido. Por allá en el exterior, la gente ha percibido, que el festival es muy bueno, todo el mundo lo ha sentido. El festival es muy bueno, y hasta ha sido entretenido, y no me toda Colombia, todo el mundo lo ha sentido. Y la selección Colombia, que no gana ni un partido, es falta de compromiso, todo el mundo lo ha sentido. ¡Hasta la selección Colombia, que no gana ni un partido, no gana ni un partido, no gana ni un partido, no gana ni un partido. ¡Heo!